No hay ni una lilla Tocca, poco pasa, no desconocía Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Tocca, tocca, tocca Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Tocca, tocca Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Somos los cargos, cuando van Tomamos el fara de la vacía Vivir, vivir, te ocho de acá Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Tocca, tocca, tocca Ni un amigo nuevo no hay ni una lilla Vivir, vivir, te ocho de acá Vivir, te ocho de acá Vivir, te ocho de acá Tocca, tocca